Muy buenos días iglesia, cómo están en esta mañana, estamos súper felices de poder adorar juntos al Señor no importa que ustedes no estén aquí presentes, pero sabemos de que la iglesia no sólo se limita a unas cuatro paredes sino que la iglesia está en ti y por eso queremos que tú levantes tus manos en esta mañana, que tú adores que este sea un tiempo de fluir en el Señor, que tú le digas Señor yo te necesito, Espíritu Santo yo quiero más de ti que tú hoy le hables al Señor como nunca le has hablado, que tú hoy te expreses a Dios como tu padre como una persona que está cerca a ti, como una persona que no está lejos, como una persona que te escucha una persona que no te da la espalda, hoy Señor honramos tu nombre, honramos Señor lo que haces en nuestras vidas a diario cada segundo, cada minuto y que tú le digas Señor cada instante de mi vida quiero depender de ti cada instante de mi vida quiero entregarme Señor porque he entendido que me puedo acercar a ti confiado de que tú eres fiel, de que fiel es el que hizo la promesa, que tú le digas Señor amo Señor todo de ti amo Espíritu Santo que tú Jesús jamás me dejas, jamás has pensado en abandonarme aún mirando mi condición a un Espíritu Santo de Dios en momentos donde me he desviado, donde he aceptado pensamientos en mi vida que no te agradan Señor aún en esos momentos no te has ido de mi vida Señor, has estado en mi hogar, has estado en mi casa levanta tus manos y le dicen Señor yo sé que tú estás aquí en mi casa y que bueno incluso que tú puedas estar en tu casa en este momento porque no hay lugar más íntimo que poder estar en tu casa donde te sientas cómodo, que te puedas si quieres pararte, si quieres sentarte, si quieres arrodillarte que tú puedas tener la confianza de decir hoy tengo una cita de madrugada con mi Padre hoy tengo una cita con mi Dios, con el Creador del Universo estamos felices porque tú Jesús estás en nuestras casas, estás en nuestras vidas Señor tú eres un Dios milagroso, tú eres un Dios que abres caminos donde no los hay Señor tú eres un Dios que multiplica dones, tú eres un Dios que da en abundancia y solo a ti clamamos, solo a ti clamamos, solo a ti clamamos te adoramos Dios tú eres fiel, tú eres fiel Señor te amamos Señor Jesús dependemos de tu gracia sobrenatural esa gracia que no se va, esa gracia que va en aumento tú nos apasionas 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 Señor te adoramos te adoramos y que fluya de tu corazón una adoración al Rey vamos dile milagroso milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú vamos más fuerte al Rey milagroso abres camino cumples promesas y que con tu autoría lo puedas creer mi Dios cumple promesas mi Dios abre caminos tú eres un Dios milagroso y aunque Espíritu Santo por momentos no pueda ver lo que estás haciendo Señor yo sé aún en esos momentos que tú estás sobrando en mi vida que tú Señor Jesús estás haciendo todo para mi bien estás haciendo todo Jesús milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú 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 Señor sabemos que así es eres tú Señor que el mismo Jesús que dio su vida en la cruz por amor ese es el mismo Dios que hoy está conmigo que hoy toma mi mano que hoy suple mi necesidad el mismo Dios que entregó a su único Hijo por mí es el mismo Dios que hoy te cura del coronavirus que hoy te cura del temor que hoy te cura de la angustia que hoy te sana de todas tus dolencias y que tú por un instante puedas tocar la parte que tal vez ha estado afectada y que puedas declarar sanidad porque no hay nada más poderoso que poder declarar en el nombre de Jesús y yo en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre huesos secos declaro sanidad Señor sobre aquellas personas que han estado afectadas por el coronavirus Señor pero aún más Señor hoy lloro por las personas que sufren de temor de temor Jesús porque tu palabra dice que tu amor echa fuera todo el temor y con tu amor Señor hoy echamos fuera fuera el temor fuera Espíritu Santo de Dios toda angustia toda depresión Señor todo sentimiento de que me siento solo de que no puedo se va en el nombre de Jesús y si por un por este tiempo de la pandemia tu empresa ha estado afectada tu hogar ha sido afectado que tú le puedas decir Señor aunque mi empresa sí ha estado afectada aunque mi hogar ha estado afectado yo hoy entiendo que tú eres quien suple que tú eres mi proveedor que tú eres quien hace los milagros Señor aunque no pueda haber está sobrando siempre estás siempre estás siempre estás siempre estás aunque no pueda haber aunque no pueda haber aunque no pueda haber siempre estás siempre estás siempre estás siempre estás siempre estás sobrando aunque no pueda haber aunque no pueda haber Sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Vamos a ir en milagroso Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Hoy como el Señor fluye en nuestros corazones Hoy nuestros ojos, Señor Jesús, te ven Hoy nuestros ojos ven lo que el diablo no había permitido que pudiéramos ver Hoy nuestros ojos ven milagros Hoy nuestros ojos ven prosperidad Hoy nuestros ojos ven sanidad, Señor Tú estás sanando nuestros corazones, Señor Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Volviendo en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás, Señor Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Te adoramos, Señor Así es, Señor, te adoramos Hoy levantamos, Señor Jesús, nuestra oración Levantamos nuestra oración, Jesús Porque sabemos, Dios, que tú estás contestando clamores Hoy, Señor, tú estás revelando Esas cosas que tanto estábamos esperando, Señor En Marcos 4.37 Dice Pronto se desató una tormenta feroz Y olas violentas entraban en la barca La cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Los discípulos lo despertaron Maestro Y ahí quiero un segundo detenerme Porque Cuando tú estás dormido Tú estás confiado Tú estás tranquilo Tú estás cómodo, ¿cierto? Y Jesús En medio de esa tormenta Estaba tranquilo Estaba cómodo Pero los discípulos Aún viendo la comodidad de Jesús Le dijeron Maestro ¿No te importa que nos ahoguemos? Aquí dice Gritaron Ya te puedes imaginar La forma en la que se lo dijeron Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento Y dijo a las olas Silencio Cálmense De repente el viento se detuvo Y hubo una gran calma Luego les preguntó ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta palabra me parece Súper importante Compartírselas En esta mañana Porque Porque los discípulos de Jesús No sabían Con quién estaban Porque Jesús estaba tranquilo Porque Él sabía Que Él podía calmar Cualquier tormenta Jesús sabía Que Él podía hacer Cualquier cosa Y que no iba a dejar A las personas Que Él amaba A sus discípulos Pero aún en esa Circunstancia Los discípulos Dudaron Los discípulos No tuvieron fe Porque ahí Jesús Se lo dice ¿Acaso no tienen fe? ¿De qué se están preocupando? Y yo hoy te quiero preguntar En esta mañana ¿Qué te preocupa? ¿Acaso no tienes fe? Yo quiero Que por un segundo Tú Solamente respires Respira Y piensa ¿Por qué temo? ¿Qué es lo que me asusta? ¿Por qué me asusto Si Jesús Está conmigo? Jesús está en mi barca No importa Si se está hundiendo Si se está llenando De agua Jesús está conmigo Y yo creo que eso Es esperanza Iglesia Yo quiero que Alabemos a nuestro Dios Porque hay esperanza Porque hay esperanza En un Dios Que jamás Jamás Ha pensado En abandonarte Y ahí la importancia De estar cómodos En Jesús De estar como Jesús Estaba incluso Estaba dormido Porque sabía que La tormenta No lo iba a ahogar Porque sabía que Era a la oral Las olas Las tormentas Las lluvias Los gigantes Se tenían que callar Y que tú Hoy tengas La autoridad De decirle A cualquier gigante Que tengas Frente a ti Calla Silencio Hoy te adoramos Hoy te adoramos Señor Jesús Queremos Estar quietos En tu amor Saber que Tú tienes Un lugar Para mí Para mí Tú tienes Un lugar Santo es el Señor Que reveló Su amor No lo puede Comprender Mi corazón Adora al Señor Indigno soy De ver Tu olor Y majestad Y lo único Y lo único Que en mi alma Cantará Santo es el Señor Que reveló Su amor No lo puede Comprender Mi corazón Indigno Indigno soy De ver Tu gloria Y majestad Y lo único Que en mi alma Cantará Es aleluya Aleluya Vamos canta Aleluya Señor Aleluya Y que en este punto De nuestra adoración Podamos cambiar Nuestra mentalidad Por un segundo Y creer Y creer que lo que aún no Ha sucedido Ya sucedió Y que este sea un tiempo De gratitud Le digas al Señor Gracias Porque mi empresa Está mejor que nunca Gracias porque Ya no tengo Coronavirus Gracias Señor Porque Ya no temo Porque el pecado Se ha ido de mi vida Porque Jesús Sé que tú Ya te llevaste Todo Ya te llevaste Toda maldad Todo pecado Vamos canta Santo Santo es el Señor Que reveló Su amor No lo puede Comprender Mi corazón Indigno soy De ver Tu gloria Y majestad Y lo único Que en mi alma Cantará Aleluya 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 Mi rey Mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey Aleluya 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 Vamos dile Ahora sé Ahora sé Yo puedo ver Jesús Tu gloria No se puede Soler Ya no soy El que fui El que fui Al mirarte Cambia todo En mí Ahora sé Como es iglesia De clara autoridad Sobre tu vida El que fui No se puede Esconder Ya no somos Los que fuimos Señor Ya no somos Esclavos De nuestro pasado Ya las cadenas Están rotas Porque tú Jesús Moriste en la cruz Por nosotros Que canta todo En mí Santo es el Señor Que reveló Su amor No lo puede Comprender Mi corazón Oh Indigno soy De ver Tu gloria Y majestad Y lo único Que en mi alma Cantará Es aleluya Aleluya Es aleluya Mi Rey Es aleluya 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 Mi Rey Mi Rey Y deja que Las melodías Del piano En esta mañana Hoy Comiencen a sanar Todo dolor Porque el Señor Hoy quiere usar Cualquier medio Para sanarte Hoy el Señor Quiere usar Cualquier medio Para hacerte saber Que no estás solo Hoy el Señor Puede usar A cualquier persona Para decirte Tranquilo Que yo estoy Contigo Por eso Te quiero compartir Esta palabra Que También me gusta Mucho Que está En el Salmos 46 10 Quédense Quietos Y sepan Que yo soy Dios Que tú puedas Dejar que Las melodías Del piano Te hagan saber Que tienes Un Dios Está contigo Guido Ya Tú estás conmigo, tú estás de mi lado Tú estás conmigo, tú estás de mi lado Tú estás conmigo, tú estás de mi lado Vamos, canta, tú estás conmigo Tú estás de mi lado Tú estás conmigo Tú estás de mi lado Sé que tú me amas, sé que tú me amas Yo sé que soy tu hijo amado Porque ni a los ángeles nos has llamado hijos A mí me has llamado hijo Yo soy tu hijo Vamos a declarar que tú eres hijo de Dios Vamos a declarar que tú eres hijo del gran yo soy Que tú eres hijo del rey de reyes y señor de señores Yo soy tu hijo Tú eres mi amado Santo es el Señor que reveló su amor No lo puede comprender mi corazón Y digno soy de ver tu gloria y majestad Y lo único que en mi alma cantará Aleluya 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 Mi rey Nuestro rey Aleluya 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 mére Aleluya Aleluya Del tiempo pasado, incluso de este tiempo No son comparadas Señor Con la gloria que tú me quieres dar Reconozco que tú eres mi proveedor Señor Le doy gracias por esta mañana Jesús Porque en esta mañana tú me has alimentado Señor En tu palabra dice que yo debo de menguar Para que tú crezcas en mí Para que tu verdad crezca en mí Para que esas palabras de afirmación Crezcan en mí Señor Por eso me siento agradecido Señor Yo, usted puede decir su nombre Yo Sebastián me siento agradecido con Dios Con mi Dios Que tú lo puedas escribir en tu devocional En donde quieras escribirlo Incluso puedes escribirlo en el chat ahora mismo Que digas tu nombre Y digas yo soy hijo de Dios Yo Sebastián soy hijo de Dios Soy salvo, soy perdonado Soy afirmado por tu palabra Señor Y por eso quiero invitarte Iglesia Que tú puedas preparar una ofrenda de corazón al Señor No una ofrenda porque estás acostumbrado a hacerla No una ofrenda porque sé que es lo correcto No, que tú puedas hacer una ofrenda porque estás agradecido Porque no te tocó morir en la cruz Sino porque Jesús ya lo hizo y ya no tienes que hacerlo tú Y que puedas preparar una ofrenda Tenemos muchos medios para que tú puedas hacerlo Porque queremos ayudar a la iglesia A que pueda seguir ayudando a las demás personas Y que podamos orar para finalizar Que tú le digas gracias Señor Porque estás conmigo Porque sé que salgo Señor de esta casa de adoración De esta celebración de adoración Señor Más fuerte porque tú estás dentro de mí Y eso lo tengo claro Porque aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Señor Te damos gracias En tu nombre Jesús Amén Iglesia, Dios los bendiga Ahora es más fácil hacer tu donación online En nuestra transmisión encontrarás el código QR Lo único que debes hacer es usar la cámara de tu celular O a través de una aplicación Lector QR Escanear el código Ingresas a la pestaña que aparecerá en la parte superior de tu dispositivo Y listo Ayúdanos para seguir ayudando Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org Y seleccionar en la página principal La opción de realizar donación Opción 1 Puedes realizar tus donaciones en línea Seleccionando una de las opciones disponibles Usando tus tarjetas débito o crédito Usando PSE Escaneando el código QR O seleccionando la opción de PayPal o PayU Opción 2 Donaciones en efectivo En esta encontrarás los datos relevantes Para que puedas realizarla en puntos de recaudo baloto O en un corresponsal bancario O en un corresponsal bancario de Bancolombia Opción 3 Donaciones por transferencia bancaria En la sucursal virtual de tu banco Inscribiendo alguna de las cuentas Itaú Banco de Occidente O Bancolombia Opción 4 Donaciones internacionales Aquí encontrarás toda la información que necesitas Para inscribir nuestra cuenta Y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo Nuestra misión no se detiene Una nueva temporada para vivir la mejor experiencia de Misión Paz en Casa Nuevos horarios Nuevos contenidos junto a nuevas experiencias Noche en familia Martes 8 pm Celebraciones de adoración Martes y jueves 5 am Celebración de avivamiento Jueves 5 y 7 pm Celebración de ayuno Sábados 8 am Celebraciones de jóvenes Sábados 4 y 7 pm Celebraciones en familia Domingos 7 9 y 15 11 y 30 am Y 4 pm Al finalizar recuerda nuestra experiencia MP Kids Vive Misión Paz en Casa